¿Qué tal chicas, chicos? Bienvenidos, soy Cordovita Gamer y estoy jugando a Retro Combat, un juego gratuito que pueden descargar desde Steam. Se trata de un shooter en combate, ¿eh? Fijaos que aquí el entretenimiento está servido. Muchísima acción. Nosotros somos los azules y vamos en contra de los rojos, así de siempre. Así de siempre. Morimos, volvemos a resucitar y a luchar de nuevo. Hay diferentes mapas, diferentes formas de jugar, porque si os fijáis, le damos al escape, podemos cambiar de clase de arma, francotirador, escopeta, por ejemplo. Vamos a ver cómo es la escopeta. Ahí está. A ver, estamos en lo cierto. Esto no es la escopeta. A ver, un segundo. Cambiar de clase. Escopeta. Ah, el arma cambiará al reaparecer. Vale, vale, perfecto. De momento estamos con el fusil. Vamos a ver la escopeta. Aquí está la escopeta. Eh? Ahí está. Menudo cañola, eso que pega. Sí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mienden! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oye, no está mal! ¡No está nada mal! ¡No, no está mal! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Homa! ¡Vamos, hombre! Uy, he metido en plena batalla. ¡Vamos! 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 ¡Nierda! Bueno, ya sabéis cómo se llama el juego para descargarlo en Steam, ¿no? Retro combate. ¡Vamos! ¡Oh! Nada, voy a cambiar de arma. Voy a cambiar de arma por... Su fusil. Bueno, de momento tengo todavía el rifle. La escopeta. Hasta que cambie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!